Yo creo que te gustará saberlo. Hay una película de Spanish Horror que bebe así del género y se llama Los Resucitados. Bienvenido al castillo de Irá, si no volverás. Hay mucha leyenda alrededor de todo esto. Y ahora es el momento de que contemos la verdad. O no. Disculpa, yo no conozco a Arturo de Boadilla, ¿vale? No sé qué son Los Resucitados. Pero sí es la única película de la que yo no puedo hablar. Te lo voy a contar cómo lo harían los americanos. Arturo de Boadilla, madrileño universal. Inició en los años 90. El hombre lobo contra los templarios, los resucitados. Empezaste al mismo tiempo que yo, ¿no? Estábamos rodando el Día de la Bestia. Arturo tardará en estrenar Los Resucitados 23 años más. Demostrando así que el muchacho se toma su tiempo. No puedes escapar. No puedes dejarme atrás. ¿Es cierto que un monstruo te persigue? De eso no quiero hablar. ¿Tú sabes quién es el monstruo que persigue a Arturo? ¿Tú no crees que todos tenemos un monstruo dentro? Esas historias que se habían asustado de niños, las habían de alguna forma explorado, habían fantaseado y las habían incorporado. Y en sitios como este, como este cementerio, en castillos, se rodaron muchas de esas películas. Los mismos cócteles de monstruos que a la vez Arturo de Boadilla, director de Los Resucitados, se impregna. Esa sangre tipo, ¿cómo se llama esto? Bloody Mary. Con Arturo todo iría a improvisar. Y hacía así. ¡Motores! Nunca estuve en un rodaje de Ed Wood, pero estoy seguro que eran rodajes profesionales comparados con esto. ¿Cómo se lo debieron pasar estos? Un día rodábamos con una Super V, otro día rodábamos con 16 milímetros. Éramos como los Muppets. Todos los actores, hasta había hoy disfrazado de seres de laverno, en el vetro. ¿Cuál es el criterio de realidad que tiene este personaje? El director, me refiero. ¡A qué has de reinfertar! Te fijas en la sombra proyectada que indica claramente que están iluminados con un flexo. Totalmente. Son unos niños grandes, ¿no? Cuando crecen y siguen siendo niños, hacen este tipo de películas. El cine de puta madre nos encanta, claro, pero el cine este arrastrado tiene su encanto. La gente que se ríe de este tipo de películas, pero que luego en la intimidad no dejan de verlas. Un fan que coge una cámara y rinde un homenaje a lo que le gusta. Es una joya, tío. A mí lo que me da mucha rabia no haber participado en ella. ¿Qué te queda al final de todo esto, de este viaje? ¿Se te ven las zapatillas? ¿Se me ven las zapatillas? Sí, se te ven las zapatillas. Pues como los templarios de tu peli. ¿Por qué tardaste 20 años en este zapatillo? Ah, por eso es el misterio que me llevará a la tumba. Mi adorado monstruo. ¿Qué monstruo? Próximamente. ¿Digo lo que ha amenazado con una segunda parte? Próximamente.